Muy buenas chicos, soy Fik y aquí estamos con The Stopping Land Ya sabéis, un early access que desde ayer lo podemos comprar a través de Steam a unos 23€, vamos, 22,99€ Y bueno, desde aquí os voy a dar mis primeras impresiones del juego Que está muy verde, ya os lo digo antes de empezar Pero que bueno, la verdad es que la idea y demás está en la prehistoria, cazando dinosaurios y demás Pues a mí me motivaba bastante y por eso de hecho me lo he comprado Pero bueno, vamos a ir en profundidad al juego Bueno, tema de mapeado y ambientación Esta es la primera zona, siempre nacemos en la zona costera, en la playa básicamente Como veis gráficamente tampoco es que sea una maravilla Pero bueno, más o menos cumple Sí que es cierto que cuando salimos de la playa y vamos avanzando un poquillo más Y nos vamos encontrando pues los diferentes lugares de la isla Que ya os digo que de extensión pues está más o menos bien Tener en cuenta que ahora mismo los servidores más grandes es el de 24 Y ya os digo que me he metido en servidores de 24 Y muchas veces no me he encontrado con nadie durante un largo tiempo Es decir que el mapeado pues está bien, es bastante largo No es una cosa brutal pero está bastante bien Como veis hay un montón de zonas diferentes Esta concretamente es donde se prevé que en un futuro pues los animales herbívoros Incluso los carnívoros vengan a beber y ahí se lie la parda Esto es la zona buscosa que como veis está muy muy chula, muy lograda Se hace realmente complicado ver una vez que te agachas Como veis ahí que me agacho Y cuando oscurece no se ve un cagarro Es impresionante, no se ve nada El tema del crafteo actualmente está muy muy verde Ahora mismo tengo unas bolas en las manos que no sé si las veis Que es el primer objetivo que se craftea prácticamente Esto es el arco que es muy muy complicado de disparar La lanza que actualmente es el arma que más daño hace a melee Vamos nada más que hay una melee Bueno está la hacha también pero bueno el caso es que esta es la que más daño hace Y el escudo que nada más que lo he utilizado una vez Y funcionó bastante bien contra un tío que me estaba disparando con flechitas Crafteo de estructuras Bueno aquí tenemos la hoguera para cocinar y demás El tema del totem que bueno se puede hacer para crear lo que es la triba La tribu perdonad El tipi que es la casa y una vez creada es donde vamos a respawnear siempre Y esta celda que veis aquí se puede utilizar para un montón de cosas Y yo la he utilizado concretamente para dejar objetos ahí dentro Y que nadie me lo robe aunque realmente se puede romper la caja sin ningún problema El tema del crafteo voy a craftear una antorcha para que veáis Es muy sencillo, es una mecánica básica 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 Vamos que no tiene complicación ninguna No se si eso lo cambiará en un futuro o no Actualmente esa es la mecánica que hay Es una mecánica muy básica Vamos que no tiene complicación ninguna Y como nada más que hay dos materiales para poder coger Que es madera y piedra Pues ya os digo no tiene dificultad ninguna El tema de la caza que es lo que más me ha gustado y me ha llamado la atención del juego Está muy muy chula O sea muy muy chula El tema de ir jugando con el sigilo Que os lo marco ahí Porque hay ahí un ojo que si estáis levantados está como más visible Y a medida que os agacháis pues se hace como más oscuro Y eso es que estamos con un buen camuflaje Nos permite acercarnos a los herbívoros O al bicho que queramos matar Y propinarle pues un flechazo Que a veces cae a la primera Y otras veces cae a las dos Lo normal es que caiga a las dos Pero alguna vez he caído a alguno a la primera Está bastante chulo La verdad es que la caza me mola bastante Actualmente Como caza individual podemos cazar a este bicho Y a otro que tiene unos cuernos Que después un poquito más adelante lo vais a ver Y se puede cazar de manera individual Los bicharracos grandes ¿Vale? Los Los Iba a decir Tinosaurerrex Pero no es Tinosaurerrex No sé cómo se llama Vamos Es absurdo ir solo Porque yo de hecho me he acercado a uno He utilizado una técnica que hay Que es empiezas a darle vueltas Y no es capaz de morderte Pero le pegué como tropecientas lanzadas Y no se moría el bicho Y al final le dije Mira, matame Porque esto es un auténtico goñazo Es decir Que actualmente No sé si es que no se puede matar O es que realmente Necesitas a un montón de gente Pegándole con lanza Porque si no es imposible Otra de las formas Que tenemos de caza O de conseguir alimento Es como esta por ejemplo Ya este bicho no lo ha matado Este es uno de esos bichos Que no se puede matar De manera individual Pero bueno A través de una pelea Que ellos Han tenido Con otro bicho Bueno pues Este lo han dejado ahí malherido Porque como veis Está respirando Pero da igual Yo lo estoy desollando igual Pues Podéis conseguir carne Esta es la carne grande Ya que está esta Y la de los pollos Esos que he matado antes Que es la La carne Pequeñita Para el tema de Cocinarla Pues nada Se pone aquí en la hoguera Se enciende la hoguera Y a esperar a que cambie El color de la carne A un poquito más oscuro Que es cuando ya se puede comer Os he marcado antes En el vídeo Un punto Rojo Un circulito rojo Que es simplemente El lugar Donde te hace Referencia A el personaje De que tiene hambre Esto se va poniendo Cada vez más rojo Más rojo Más rojo Y obviamente Si está muy rojo Es que tienes un montón de hambre A ver si se pone la comida Ya preparada Ahora ya Ha cambiado el color Y ahí ya Pues te la puedes comer Simplemente Y ya está No tiene más complicación tampoco Tema de dinosaurios Grandotes Es decir Los que no se pueden matar De manera individual Para localizarlos Cuando oscurece Muy fácil Miráis al cielo Veis esas estrellas Bueno pues cada estrella Es un dinosaurio De los grandotes Los podéis localizar Pero ya os digo Que por la noche Muchas veces Yo me los he encontrado De frente Y me han matado Aquí hay uno grandote Que me encontré de día No me acerco demasiado Porque estos bichos de día Te ven Pero a la mínima Pero creerme Que ese bicho Es muy Muy grande Y tiene una mala leche Impresionante Aquí hay otro Ese de los cuernos El pequeñito Es el que digo Que podéis pasar De manera individual ¿Vale? Aunque mete unas toñas Impresionante Y tiene muy mala leche Porque sin tocarle Ni decirle nada Ya viene por ti Como si no hubiera un mañana Y el otro grandote Es brutal Tiene una velocidad Exagerada Y pega unas leches Impresionantes Tema PvP PvE Lo de siempre Esto es un survival Juego de supervivencia Pero la realidad Es que tú te metes En un servidor PvE Donde crees Que la gente Bueno Pues se va a comportar Y nada Todo lo contrario Trolls A doquier Porque todo el mundo Te hace esta gracia Esta gracia Que parece una tontería Creerme Que quema Mogollón Porque yo a este hombre Siempre me intento comportar Como friendly Y lo suelto A ver si Vamos creo que si Si Está suelto ya Y de hecho Ahí se debe levantar Vale Pero os pongo El otro ejemplo Un tío que me cogió a mi Y no se le ocurre otra cosa Que llevarme al agua A ahogarme O sea Está muy bien como gracia Vale Estupendo Pero métete en un servidor PvP Que lo marcan O sea Marcan los servidores PvP Y PvE Bueno pues métete en un PvP Y haces las gracias estas Estropear El contenido del juego O la experiencia del juego O alguien que se ha metido En un servidor PvE Porque tú seas un puñetero troll Pues si eres un puñetero troll Pero me parece Ya os digo Tirar 23 euros a la mierda Porque no estás jugando Ni sabes el concepto De un juego de supervivencia Pero bueno Eso ya sería Lina de otro costal Y ya os digo Que es una opinión Muy muy personal Personal mía En conclusión El juego En sí Está muy muy verde Vale Muy muy verde Está como 2 3 o 4 Incluso Pendaños por debajo de Z Que ya está verde Bueno pues este está todavía Más verde Lo que pasa es que El calendario de trabajo Que tienen estos chicos De la desarrolladora Pues Es un calendario Que van a avanzar En poco tiempo Mucho en el juego O por lo menos Eso es lo que están prometiendo En el calendario Que han mostrado Es o no Bueno Eso ya lo veremos Con DayZ lo hemos visto DayZ parecía que Al principio Si que iba a ir muy rápido Pero ahora se ha parado Un poquito Han metido un patch Impersonante ahora Pero en experimental Todavía no En las tablets Es decir Estos juegos de Early Access Te lo pueden prometer Pero realmente Después hasta que ellos No se puedan trabajar Y demás Pues no se sabe Cuanto tiempo va a tardar El Quizás lo Lo más importante Y lo que necesita Un trabajo muy muy importante Es el Los menús Que son horrendos El tema de servidores Que falla Como una escopeta Feria O sea Es tremendo No el conectarse El conectarse Se conecta bien Pero bueno Unas movidas Que tiene el tema De los servidores Que si os lo descargáis Lo vais a ver Y bueno Pero en principio Recomiendo No la compra Uff No Casi que mejor No digo nada No vaya a ser Que alguno me diga Es que me dijiste Que si la recomendabas Y vaya Vaya tela Esto está muy verde Ya os lo digo Está muy verde Pero yo me divierto Me divierto Porque es que a mi Me gustan estos tipos de juegos Me gustan los juegos De supervivencia Entonces igual No soy objetivo del todo No se Valorarlo Ver vídeos de más gente Y valorar las opiniones Que de cada uno Sobre Sobre el juego Y ya decidís vosotros Que Que queréis hacer Y nada más chicos Por mi parte Todo dicho Espero que os haya gustado Like favoritos Y suscribiros quiero Bye bye Cuidaros mucho Y yo me quedo buscando mi casa Que es que no me acuerdo Donde Donde la puse No me acuerdo